Hola mi nombre es Joni con Cover Your Pergola y hoy te voy a enseñar a instalar el sistema Hercules de Cover Your Pergola. Estamos aquí en lindo Miami, vamos a hacerlo ya. El primer paso vamos a preparar la plancha al virándolo al revés y pelando la máscara que tiene por encima, entonces vamos a coger un ladito y después lo vamos a pelar. Lo pela simplemente todo entero. Vamos a coger la cinta de ventilación, esta cinta prohíbe que entres moscas, insectos, sucio, tierra, lo que sea. Esto te va a proteger y va a dejar el sistema respirar. Ahora vamos a coger los cubridores de la flauta y lo vamos a poner sobre la plancha para ya protegerlo y sellarlo completamente. Ahora que tenemos la plancha encima de la pérgola, tienes que estar seguro que está 23 y 5 octavos del ancho de la pérgola y ya después que está encima, vamos a tener un clip de metal y con este clip, con los dos tornillos, se va a poner encima de la madera y levantar la plancha, ponerlo por debajo, poner los tornillos. Como una pérgola de este largo, como de 20 pies, va a tener como 6 clips en la pérgola. Ya que pusimos la primera plancha en el mismo centro de la pérgola y pusimos los clips en las dos orillas, vamos a continuar el proceso hasta la orilla de la pérgola. Ya que tenemos todas las planchas arriba de la pérgola, ahora lo vamos a sellar con la capa de conexión. Le vamos a aplicar presión y le vamos a dar duro con un martillo o con la mano o también lo podemos pisar. Tiene que oír un clic. Ya casi tenemos todas las planchas encima de la pérgola, pero ahora tenemos un espacito que no es la misma distancia en ancho que las otras planchas. Entonces la vamos a tener que medir primero y cortarlo. Le vamos a meter un chalk line y con eso se puede medir exactamente y poner el perfil de aluminio que baja al final y después poner los tornillos de perfil y con eso se asegura a la pérgola. El último paso va a ser quitando el plástico de protección de la plancha y ya está listo y terminado para disfrutar tu pérgola. Algunas preguntas, nos llamas o nos mandas un mensaje por Instagram y Facebook y buena suerte.